¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de cocina. El día de hoy vamos a elaborar juntos un delicioso fruitcake. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. El fruitcake que conocemos hoy en día es de origen inglés, por eso también recibe el nombre de budín inglés, budín de frutas, tarta de frutas, entre otros. Los ingleses a su vez lo conocieron como en muchas partes de Europa a través de los romanos. Fueron los romanos quienes hacían unas tartas de frutas, lo hacían con piñones, la hacían con uvas pasas, la hacían con granada, a veces le incorporaban miel para edulcorarla y bueno, esta tarta o torta de frutas fue expandida por ellos en todas sus conquistas. Poco a poco esta torta fue sufriendo variaciones en cada región. Una de las cuestiones fundamentales por la cual cambió fue precisamente el uso de la fruta, pero la fruta conservada en azúcar. A través de los árabes en su conquista a Europa llega el azúcar a esta región también por las guerras santas, es otra vía de la introducción del azúcar y comenzó a usarse entonces en la región europea el azúcar para la conservación de la fruta. Poco a poco esta torta fue tomándose sobre todo en días festivos, en bodas y en la Navidad. Es en la Navidad en la época victoriana en Inglaterra donde toma más auge esta torta. Se habla incluso de estos cakes o tortas que duraban 25 años, se regalaba de generación en generación y era como uno de los regalos fundamentales en la época. Esta tradición pasa de Inglaterra a América, obviamente por la colonización y conquista que sufrió el continente americano, sobre todo al norte, en Norteamérica por los ingleses. Y es cuando comienza entonces o prosigue más bien la tradición de elaborar estas tortas en Navidad. Una de las características fundamentales es que es un batido pesado, es un batido de espuma pesado, por la cantidad de grasa precisamente que tiene. Si partimos de una base de la misma cantidad de huevo, de azúcar, de harina y de mantequilla, entonces a partir de ahí podemos hacer todas las variaciones que queramos. Otra de las cuestiones fundamentales es la decoración. Generalmente se le colocan parte de la fruta en la superficie para que indicarnos que está relleno precisamente de estas frutas cristalizadas. Pasemos entonces a la elaboración. Para la elaboración de fruit cake vamos a emplear fruta cristalizada, miel de abeja, mix de frutos secos, mantequilla, azúcar, ralladura de limón, harina, huevos, sal, polvo para hornear y brandy. Elamoremos entonces el budín. Lo primero que vamos a tomar es el bowl de la batidora y vamos a colocar en él la mantequilla. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Una cuestión importante es que todos los elementos estén precisamente a temperatura ambiente. Recordemos que el primer paso que hicimos fue la maceración de la fruta en brandy. Podemos usar coñac, podemos usar ron obscuro o el licor o destilado de nuestra preferencia. El mínimo debe estar macerado unas dos horas, pero también puede aguantar hasta 24 horas de maceración. Una vez tenido esto, bueno, es parte del mise en place. Otra de las cuestiones también que hicimos previamente fue cernir la harina y cernir el polvo para hornear. Esto es importante para retirar cualquier residuo que pueda tener y también airear un poquito la harina. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente. Esta textura que se llama textura de pomada, esta textura untable, es la que necesitamos precisamente para la elaboración. Entonces, lo primero que vamos a adicionar es la mantequilla al bowl. Vamos a raspar que quede toda. Listo. Una vez hecho esto, bueno, vamos a adicionar el azúcar. A partir de ahora, con la pala, a una velocidad media, voy a cremar la mantequilla. Esta técnica que ya hemos visto antes sí que puedes consultar, al igual que la maceración, en nuestra gastropedia. Tomamos entonces la pala y vamos a comenzar a temperatura baja para que no nos tire, obviamente, el azúcar. Y bueno, luego vamos a aumentar un poquito la velocidad para entonces lograr la crema. Bajamos la velocidad. A veces me confundo en temperatura con velocidad y voy a apagar para limpiar los bordes. Esto es importante que se haga puesto que con esto vamos a homogenizar toda la mantequilla con el azúcar. Volvemos entonces a encender la máquina y a seguir batiendo, a seguir acremando. Bueno, este es el momento entonces de añadir la sal, ¿sí? Una pizca de sal. Recordemos que la sal en los dulces va a acentuar el sabor y es realmente, si se puede percibir la diferencia de la acción de la sal o no. Vamos a extraer entonces la ralladura del limón. Muy suavemente, solamente la cáscara, la corteza sin llegar a la parte blanca, puesto que puede amargarnos la elaboración. Ya, la extrajimos, la ralladura, la colocamos, el limón lo vamos a reservar para el glaseado. Es importante, bueno, saber que podemos usar también limón verde, ralladura de naranja, de mandarina, la que deseemos, siempre que nos aporte este sabor cívico. Una vez añadido la ralladura, vamos al próximo elemento, y es la miel. La miel es fundamental, voy a hablar un poquito, la miel es fundamental porque aporta humedad. Normalmente, estos, muchos de los panqués, muchos de estos budines, muchos de estos cakes, suelen quedar secos. Pero, la miel es un excelente remedio para aportar humedad. También, la miel es buena para algunos bizcochos, sobre todo bizcochos de espumas ligeros, batidos ligeros, que nos van a aportar también, aparte de humedad, flexibilidad. Por ejemplo, cuando hacemos brazos titanos, o hacemos bizcochos que deben de enrollarse, o enrollados, es muy buena la miel. Vamos a añadir, entonces, una cucharada de la miel, y vamos a seguir batiendo. Ya tenemos todo bien encremado, ya tenemos la miel, bajamos la velocidad, y voy a añadir los huevos, uno por uno, poco a poco. Los huevos enteros, si, se van añadiendo, hacemos que se bata un poco, cubrimos un poquito, para que se incorpore y no se nos corte la preparación, para que todo esto se emulsione realmente, y nos forme una masa bonita. Es importante la técnica, porque si no, aunque usemos los mismos ingredientes, puede que no, nos salga bien. Listo, ya tenemos el segundo huevo, estamos ya incorporándonos todo, y vamos a seguir añadiendolos de a uno por uno. Y por último, el cuarto huevo. Hemos hecho esto, entonces vamos a bajar la temperatura, incorporar los bordes nuevamente, siempre es importante ir limpiando los bordes, esto para hacer una incorporación homogénea de toda nuestra masa. Aquí estamos, y vamos a seguir batiendo entonces. Ya está nuestra, nuestra primera parte de la masa, ya está como una crema, le bajamos la temperatura, y dale con la temperatura, la velocidad, y la apagamos completamente. Bueno, este, sacamos el globo, muchos, pues he visto, muchos cocineros, chefs, reposteros, echarle la harina acá, y seguir batiendo. Yo lo prefiero hacer a mano, sobre todo por el tema de que si echo la harina, me puede saltar y luego se forma aquí un polvero, y bueno, pues tengo que limpiar, ¿verdad? Y bueno, mejor lo hacemos a mano, y así voy controlando el tema de la humedad y el tema de la cantidad, ¿sí? Y vamos a mezclar el polvo para hornear con la harina. Voy a adicionarlo, poco a poco, dejando una parte, esto lo vamos a hacer en dos partes, la mezcla de los sólidos, ya como tal, a la masa, al batido. Bueno, voy a también reservar un poquito de harina para colocarla en la fruta. ¿Esto para qué? Esto para que se homogenice y se reparta mucho mejor dentro de la masa y dentro del budín en nuestra fruta. Si no, puede quedar toda hacia abajo y bueno, y realmente no lo queremos. Ya dejamos acá, ya añadimos la segunda parte, vamos a reservar esta parte de harina. Aproximadamente entre 50 a 60 gramos de harina vamos a reservar. Y aquí ya vamos terminando nuestra masa y ya para añadirle entonces los frutos, tanto la fruta cristalizada como los frutos secos. La fruta que emplearé en el pastel será cereza marrasquino, arándanos, orejones, dátiles, kiwi, biznaga, siluela pasa, higos cristalizados, uvas pasas negras, uvas pasas blancas o uvas sultanas. Vamos entonces a colar la fruta, la fruta macerada, el brandy este lo podemos reservar para otra preparación. Y listo, esto es para obviamente que no se nos pase el líquido en la preparación. Vamos a poner toda la fruta. Entonces, y la voy a mezclar con los frutos secos y la harina. Y vamos a mezclar. Ahora se va a hacer como una especie de engrudito alrededor de la fruta. Esto va a hacer que nuestra masa, nuestro batido, se adhiera mejor a la fruta y por eso esta es la razón de que se va a repartir mucho mejor. Esta es una cantidad bien generosa de fruta porque es como la característica que deben tener estos burines, estas preparaciones. Ya tenemos todo y vamos a añadirlo a el batido. Y aquí tenemos entonces todos los ingredientes. Una vez hecho esto, entonces vamos a homogenizar por último ya toda la masa. Y vean que bonito, esta es la textura que debe tener, es una textura gruesa, es un batido pesado. Es un batido, como decíamos, con buena cantidad de grasa en su composición. Lista ya nuestra masa, vamos a colocarla en un molde. Acá tenemos un molde, esta cantidad de masa está diseñada para exactamente dos moldes como este, de 25 centímetros por 8 de ancho. Entonces, vamos a ir colocando la masa en su interior. Yo previamente tengo enmantequillado el molde y le tengo puesto este papel encerado. Esto es para al final cuando se haga, bueno, poderlo sacar mucho mejor. Entonces vamos a continuar rellenando una capacidad aproximada de tres cuartos del volumen del molde, es lo que lleva de masa. Voy a hacer como una pequeña zanja en el centro del pastel. Esto es porque cuando empieza a hornearse, la humedad empieza a salir y entonces va a abultar mucho. No quiero que abulte tanto, puesto que voy a cubrirlo de la fruta. Entonces, esto es un pequeño truco que podemos hacer solo para este detalle. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Pues absolutamente nada. Solo que crece un poquito más abultado. Tenemos ya el horno precalentado a 200 grados. Cuando ponga el pastel lo voy a bajar a 170 grados por espacio aproximado de entre 45 minutos a una hora. Bueno amigos, ya está listo nuestro fruitcake. Ya tenemos, está bien caliente, tenemos que refrescarlo, lo colocamos sobre la rejilla. Vamos a ver si ya está cocido en su interior. Para eso usamos el mondador y vemos que podemos apreciar que sale limpio. Lo dejamos entonces refrescar. Mientras, vamos a ir elaborando el glaseado. Para el glaseado vamos a emplear azúcar glas, clara de huevo y jugo de limón. Vamos a añadir al bowl estos 125 gramos de azúcar glas y vamos a adicionarle media cucharada de clara de huevo. Adicionamos también parte del jugo de limón. Cuando digo parte de una cosa y otra, bueno, es para que ir tanteando según la textura que vamos a desear, la textura final. Mezclamos bien. Ya vamos a ir elaborando el glaseado. Es muy sencillo. En este caso está un poquito grueso, vamos a irle adicionando un poquito a poco más líquido para hacerlo que corra un poquito más sobre el cake. Adicionamos ya el resto de la clara hasta obtener esta textura. Esta textura que va a hacer esas lágrimas sobre el pastel y sobre todo nos va a permitir pegar la fruta en sí. Ya refrescado el pastel, vamos entonces a colocar esta placa para horno, encima le vamos a colocar la rejilla y vamos a desmontarlo. Veamos lo fácil que salió con el papel y bueno, ahora nada más retiramos completamente. Vean qué bonito, qué lindo color, qué hermoso este nos quedó. Y sobre todo la parte de arriba plano porque esto era lo que queríamos cuando le pusimos la cuchara. Ahora bien, con la cuchara vamos a glasear el pastel. Para esto vamos a ir colocando en la superficie el glaseado. El glaseado este tiene la característica de que una vez puesto, bueno, él va a solidificar y se va a quedar sólido, durito. Y bueno, esto nos va a permitir que haga estas lágrimas bien bonitas alrededor. Vamos entonces a colocar la fruta en la parte superior de nuestro fruitcake. Ya listo nuestro fruitcake. Vamos a esperar a que el glaseado se endurezca para pasarlo y llevarlo a la tabla para la presentación. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Yo disfruté mucho hacer este video, espero que tú también lo hagas. Si te gusta lo que hacemos, si realmente valoras nuestro trabajo, suscríbete. Así no te perderás ninguno de nuestros videos. Cada dos días hemos estado subiendo videos para ti, para compartir la gastronomía que es nuestro amor y pasión. Esta es una excelente opción navideña para compartir en familia y entre amigos. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.